Yo creo que ya si sale una tercera no sé si estemos nosotros seis, ¿no? Se recortó mucho del material impresionante Qué vergüenza que corten los capítulos, pues Dana García se pronunció sobre los recortes de Pasión de Gavilanes 2 y otros aspectos importantes La actriz colombiana recientemente en una transmisión en vivo Reveló que si hay tercera temporada, no creen que estén los seis protagonistas Eh, esa es la tercera, por favor que le den más protagónico a ustedes seis, ay amor Yo creo que ya si sale una tercera no sé si estemos nosotros seis, ¿no? Porque quién sabe si sean 15 años, ¿te imaginas? Otros 20, ¿quién sabe? Luego recalcó el gran trabajo de Charik León en esta temporada Donde nuevamente tuvo que bailar, cantar, actuar e interpretar a Rosario Montes Rosario fue la protagonista, claro, Rosario tuvo un personaje súper importante Además Charik se ha lucido, hizo un esfuerzo enorme Con esas coreografías, aprenderse las canciones Yo sé porque yo lo vi bien, qué bonito amor Cantar, bailar, actuar, aprenderte las canciones, grabarlas, no sé qué Entonces, mucho trabajo Así que bien por Charik, te mando un beso Charik, te felicito A medida que avanzaba la transmisión, habló sobre Norma en el rol de abuela Como también se asombró por la cantidad de material que recortaron en Telemundo Y tras su intervención iba a revelar algo, pero decidió por no hacerlo ¿Qué piensas de Norma como abuela? ¿Abuela? Ah, lo dicen por lo que... ¿Y que abuela de quién? Norma, yo... Ojalá, Norma sea abuela y de verdad, si hay una tercera temporada Yo creo que todos los roles de madre son hermosos, ¿no? Y finalmente uno de los roles de madre, pues, trasciende siendo abuela, ¿no? Entonces, sí Se recortó mucho del material impresionante No creo que no me corresponde a mí tanto decirlo, ¿cierto? Pero muchísimas escenas que yo grabe no salieron Otras las cortaron Por ejemplo, la escena en la que está Samuel... Bueno, no les quiero dar... No, no les voy a decir qué escena Pero muchas las cortaron Las editaron Creo que tenían mucho más material de los capítulos para emisión Entonces... Pero eso a veces pasa Si ustedes supieran que en las películas El guión que uno recibe A la hora en que llega a salas de teatro Y ya lo vemos No están las escenas Muchas de las escenas que se grabaron Es normal, o sea, pasa muchísimo Y en Gavilanes hubo muchísimo Y si no vean la primera temporada, que es hasta completa No se cortó nada Tal cual le hicimos esta Qué vergüenza que corten los capítulos El final de la novela no decía fin Quedó como porque... Como es una serie Entonces las series siempre se... Se podría hacer una otra temporada O una precuela O no, no sé Eso ya es una cosa que decide el canal Creo que ellos esperaban El mismo boom de Gavilanes ¿No? De la novela original Y creo que como este era otro tono Otro color Otra historia Pues obviamente un elenco Pues amplio ¿No? De muchos compañeros que se han unido A este nuevo proyecto Me refiero a lo que llamamos temporada 2 Pues que por ahora Hasta ahora está en el mundo agarrando su fuerza Así que pues ya veremos ¿No? Si gustaba Y si no Yo sé que la 1 gustó mucho Y espero que les guste la 2 Así que bueno Yo lo que siempre quiero Es que los proyectos les vayan bien Hay muchas personas detrás De toda esta realización Hay muchas familias Hay muchos sueños Hay mucho esfuerzo Sobre todo recuerden que lo grabamos en pandemia Aislados Todos nos alejamos de nuestras casas Y eso es un esfuerzo grande A nivel equipo Es un esfuerzo grande a nivel económico Así que por eso pues Es bueno que todavía los canales Y las productoras Quieren hacer estos esfuerzos A pesar de que tienen que inyectarle Pues más dinero Nada más el tema del Se están haciendo las pruebas Cada rato Para asegurar que toda la gente Estaba pues bien ¿No? Para poder seguir realizando el proyecto Es Como dicen en Colombia En la historia quedó abierta Una tercera temporada Siempre quedan abiertas Porque siempre existe la posibilidad Así que No sé No sé qué era pensar Telemundo Sobre este gran proyecto O a lo mejor Si lo adoptara Si Gaviranes lo adoptara No sé si no lo hace Telemundo Netflix Otra gran empresa Jamás O no sé Tantas maravillosas Que hay ahora Podrían hacer su propia Tercera temporada Yo no sé si eso sea viable Pero no sé Cómo iría a funcionar Tantano Tantas maravillosas Tantas maravillosas Tantas maravillosas Gracias.